De hecho, Ana, te cuento que hay ligas en Europa como la Liga Premier que transmisimos nosotros en Telemundo que está pensando hacer un tipo de liguilla para terminar este torneo que está en curso. Y todos me van a decir, ay, pero Karim, si el Liverpool va arrasando, qué chiste. No importa. El problema es que tienen que terminar antes de agosto porque en agosto ya anunciaron que se va a jugar el final de la Champions League y también tienen que saber quiénes pasarían a la próxima temporada de la competencia de la Champions League. ¿Qué te parece un posible formato de liguilla, Ana? La verdad que me gusta cualquier formato que se inventen, cualquier cosa. Te lo prometo que ahorita yo lo que quiero es que regresen a jugar. No me importa si es sin público. De hecho, yo preferiría que regresen y para estar simplemente guardando la salud de la gente, que regresen a puerta cerrada. Además, justamente la UEFA ya les dijo a todos, hey, a las 55 federaciones, necesito que completen sus temporadas. Se supone que les dio, de acuerdo a cada país, dependiendo de lo que les diga el gobierno, tienen que tener el permiso, pero a fuerza tienen que terminar la temporada. No puede venir ningún equipo a decir, ¿saben qué? Ninguna liga más bien a decir, no, la vamos a terminar así como hizo el Brujas. De hecho, si fallan a completar su temporada, les dicen que podrían estar fuera de la Champions League y fuera también de Europa League. Así que a completarla como sea posible.